Buenos días, bueno, ya este día y estoy aquí con Martina que está aquí haciendo el cuadrito, ¿qué vas a dibujar, cariño? Estás yo y voy a poner aquí arriba que me gusta ser la mala mayor ¿Sí? ¿Y ya eres tú? ¿Y qué más vas a hacer a ti ya? A mí y a mí Voy a hacerme a papá, a mamá No, no entramos todos ahí Yo creo que deberías de hacerte tú y al lado a mi Nico Pero abajo voy a hacer papá, mamá ¿No te cabe? Sí, me cabaron Bueno, a ver si no te dan tiempo a terminarlo antes de que se despierte Que mira que es una princesa Es una super princesa, ¿a que sí? ¿Qué? ¿Qué súper bonito te está quedando? ¿Cuál es tu secreto? El pelín se acaba y luego lo tengo que llenar Ni caches Nada, no te preocupes Pues aquí está la hora de arte de Martina Merry Christmas stricas No te preocupes No te preocupes No te preocupes explicamos el dibujo a ver, aquí yo aquí aquí mía aquí mamá y aquí el corazón y aquí el nombre de mía aquí, que lo quito yo y aquí también lo quito yo felicidades, si lo has escrito tu pero pones felicidades que aquí te flipo un poquito y luego aquí estoy mía muy bien la verdad madre mía vamos a despertar a mía vamos hola con lo poco que le gustan los besos hola 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 ¿te quieres? ¿qué? a ti también te quiero con las osillas hola su dedita muaa huele puti puti me quiero comer me quiero comer ve mamá ¿qué es? ¿qué es? mira mía mira mía mira mía tú eres la de amarillo no te la puedo enseñar porque estoy sujetando porque estoy sujetando a la vez esta esa eres tú esa es tata 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 guau guau tata 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 lola tata 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 y mientras tanto mía subia a la mesa tira para poder seguir jugando déjala que juegue pero como la profesora no está la puede jugar en total no es para mí no toques si es que las pongo a torcidas vamos a ver su cara de desesperación yo digo que la va a quitar cuatro veces la ha quitado dos de momento tres así y encima la has puesto bien no te lo creen hay que poner el hueso no, 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 así pues aquí hay que contar los números y podéis poner el hueso no, 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 no vamos a seguir Tijeras. Tijeras. Te quiero. Tijeras. Sentada. Tijeras. Tijeras. Vamos a la mano. Bueno, mirad, escucho, fetillas. Ya tenemos aquí todo preparado para llevar al local. Estos... Tadda un chichón. Tadda un chichón. Tadda un chichón. Tadda un chichón, eh. Tadda un chichón, eh. En vez de un chichón. Tadda, ya estamos en el local. Estamos colocando... ¿Qué pasa, mía? Espera, Marti, Marti. ¿Qué pasa? Que quiere estar contigo. No, que quiere saltar. Si tú saltas mucho, no la ves hasta ella. La tiras. Un ratito una, un ratito otra. ¿Ves? La tiras. ¿Ves? Tengo más despacito. Despacito, Marti. Así. Sí. Guau, mucho fetillas. El local es una pasada. Os voy a enseñar ahora. Pero mirad, se entra por aquí, ¿vale? Y luego tiene esto, que es la zona de disfraces, tocador. Está muy guay. Luego hay un baño. Está muy bien, porque también tiene cambiador y está súper limpito. Encima huele un montón a alejía. Aquí hay, pues, un burrito para dejar las chaquetas. Una máquina recreativa. Un futbolí para jugar los adultos. Aquí tenemos a un camarero. ¿WC doble? Sí, sí. Tenemos aquí las bebidas. Porque la bebida más fuerte que tenemos en la pista. Tenemos aquí un hornillo, un microondas. Un chico sexy, sexy. La nevera. Bueno, esto es como una especie de mini cocinita, ¿no? Una tele. La mesa para los adultos. La mesa para los niños. Eso es como un altavoz, ¿no? Que va con Bluetooth. Podemos poner música, una cama elástica. Y luego está lo de esto que es el parque de bolas, ¿no? Se llama. Nada, nos vamos a meter todos. Mira mía, está ahí intentando destruir. Mola un montón, mirad. Qué chulo. No vaya a ir a una cocinita, a una pizarra. Para que jueguen los niños. Y esto para que los adultos nos sentemos. Está súper chulo. Súper grande. Y se empieza a notar en la calificación. Y luego esa puerta da a la otra, ¿no? A la otra sala. ¿Yonatan? Sí, esta de la otra es la que es la mayoría. No se puede sacar la bolacha. ¿Qué gusta? Que no son. Volan con la tripa. Esa es tu corrupción ideal, ¿eh? ¿Yonatan? Esperamos que el primer momento se lo pueda gastar. Me ha traído mi abuela las fotos. ¿Te gustan? Un montón. ¡Son súper chulos! Tenemos que marcarla. Sí. Ay, tenemos que marcar tantas fotos. Sí, es verdad. Pero sin que rezamos con los cuadros. Sí, tenemos que comprar un montón de cuadros. ¡Muchas llevas! ¡Bien! ¡Muchas llevas! Sí, es verdad. 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 Marías, qué locura, qué locura tenemos aquí. Y no estoy grabando mucho, la verdad, porque como estamos con familia, amigos, estamos aquí liándonos a hablar y tal, entretenidos con las niñas, pues no os estoy grabando mucho, pero vaya locura. ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Madre mía, qué chulo! ¡Guau! ¡Un bebé! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Martina me gustó la cara! ¡Era lo que quería! ¡Era lo que quería! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Vamos aquí, ya es para tu padre! ¡Era lo que quería! 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 ¡Para dos! ¡A ver, ven, ábrelo juntas, chicas! ¡Era lo que quería! ¡Pero esto para jugar en familia! ¡Pero esto para jugar en familia! ¡Pero lo que quería! ¡Pero lo que quería! Sí, dile a papá que te la abra, cariño Papi, me la ves Para quitarlo Mira qué bonito Le das un besito El guagua Le das un besito Mua Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Un abrazo Y Ana, aplastado Con mamá Está rica Venga Tamara Tomala Tomala Tio, que tengo tomates Vamos David Me tiro yo primero No sé, pero esta hora No sé, pero esta hora Y mira hasta el pequeño Va por Mois Mira, va por Mois Mira, va por Mois Mois de parte No sé, no sé No sé este es el resumen de cómo nos lo hemos pasado verdad chicas te la pasa bien mía te lo ha pasado bien chulo verdad te han regalado un montón de cosas y a martina también lo que no sé es cómo pueden tener tantísima energía ni se han echado si está prácticamente chicas que no hemos abierto nuestro calendario de adviento que se nos olvidaba hoy es día que día es martín el 6 verdad este salen mía que lo abrió ella el día 6 que es el cumpleaños de mía mañana el día 7 es este el 7 mañana abrimos otro vale chicas y bueno muchos días perdonadme pero es que no sé ni lo que he grabado hoy porque es que ha sido una verdadera locura hemos estado con los amigos con la familia hemos pasado súper bien de verdad o sea me lo he pasado como si fuese una niña pequeña dentro del parque de bolas metiéndome por todos los recovecos bueno quien diría que estoy embarazada no os preocupéis que yo yo tengo cuidado de que no me pase nada y os quiero enseñar vais a morir de amor porque es que son preciosísimas las fotos de navidad os voy a poner aquí a lo mejor me veis un poco oscuro bueno aquí me veis mejor vais a morir de amor porque son preciosísimas mira qué bonitas ahora nos tenemos que decantar por una para ponerlas en el salón mirar la cara de mi nico en esta foto me encanta estaba a comérsela mira qué guapas y es que encima la decoración que tenían allí era tan bonita y tan navideña que con sus vestidos de mamá noé destaca un montón mirar qué guapas me gustan todas creo que se enseña a todos o ésta no la he enseñado ésta también me encanta yo creo que la que voy a marcar va a ser ésta la que más me gusta me diréis que no están para comer y el año que viene con chufletillas tres serán en la foto de navidad los chufletillas ya desde que nació un día increíble lo rápido que pasa el tiempo de verdad es que os juro que tengo la sensación de que desde que nacieron mis hijas desde que nació martina ha pasado el tiempo tan deprisa en realidad o sea si te pones a pensar nos ha pasado durante estos cuatro años dos años que ha nacido mía pero cuatro años que llevamos siendo padres un montón de cosas y nos ha cambiado la vida muchísimo pero es que se me han pasado volando es increíble y dos años desde que ha nacido mía y me sigo viendo tan pequeñita y tan de verdad no me quiero poner nostálgica porque ya sabéis que con estas cosas intentamos como padres aprovechar el máximo tiempo posible con ellos de que sean las niñas felices de que hacer todo lo mejor posible pero como que luego tienen la sensación de que hay momentos en que no las aprovechas al máximo y que pasa el tiempo tan deprisa que tienes miedo como a desaprovecharlo no sé algo súper extraño no sé si me entendéis pero bueno y martí está muerta de sueño nos vamos a despedir la verdad nos vamos a ir a la cama así que nada cochofletillas de verdad me quiero despedir pues casi casi pues eso que me quiero despedir de este vídeo cochofletilla diciendo a mía que la quiero muchísimo con toda mi alma que me ha regalado dos años increíbles que me va a regalar toda una vida junto a ella y que estoy muy orgullosa de mi pequeña torbellino de mi pequeño huracán tanto para lo bueno como para lo malo que es un huracán la tía con un carácter increíble y la quiero mucho mira ya viene mía 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 dadle a me gusta, suscribiros para seguir viendo nuestros vlogs y os mandamos un besazo, amiga les das un beso les das un beso a las chocletillas te das un besito así un bibi adiós, os quiero chao chau